Los datos hackeados del teléfono de Hassan en México pasaron por una torre celular en la costa española. Hassan se comunicaba con alguien de allá cuando lo atrapamos. Las señales llevan a un criadero que el cártel usa de fachada de contrabando. Es remoto y está en el agua. Perfecto para mover carga ilegal, incluyendo misiles. Tenemos que llegar al lugar y ver si ahí están los misiles. Las imágenes muestran al menos cuatro estructuras y un paro. No podemos ver dentro, pero hay muchos guardias del cártel. El pasto alto es perfecto para ocultarse con el equipo correcto. ¿Anda a muflarse? Exacto. Vigilaré la actividad en la costa y prepararé la extracción en bote. No deberías estar sola allá afuera, Kate. Ten cuidado. Tres son multitud. No tenemos jurisdicción aquí, John. Así que mantengamos su perfil bajo. Es un reconocimiento autorizado por fuego. Sin registros. Llamaré cuando esté en posición. Encontremos esos misiles antes de que Hassan los ponga en nuestro patio. Watcher 1 a Bravo. En posición a medio kilómetro de la costa. Estructuras visibles. ¿Cuál es tu situación? En el punto de ataque. Hay dos objetivos armados y ocultos en la mira. Tienen luz verde para ejecutarlos. Recibido. Atentos. Gas. Sin viento. Doscientos metros. Conmigo. Bravo. ¿Qué tienes? Bravo. ¿Me copias? Claro, Watcher. Dos menos. Buen trabajo. Avancen y vean qué encuentran. Veo patrullas móviles y un equipo terrestre adelante. Ya los veo. ¿Cártel? Era de esperarse. Veamos de qué quieren alejarnos. Pegado al pasto. No necesitamos enfrentarlos. Sigue avanzando, Gas. Watcher 1 a Bravo. ¿Cómo vamos, chicos? En marcha a las well. Hay guardias del cártel en el campo. ¿Ven algo que pueda tener un misil dentro? Negativo. Entendido. Sigan presionando. Fuera. Alto. Dos a la izquierda. Usa tu mira térmica para ver mi láser. Usa la mira térmica. Hay dos más a la izquierda. Tengo visual. Tengo a su amigo. Un accidente laboral. Tiros limpios. Avancemos. Quédate cerca. Bravo, aquí Watcher. ¿Cuál es el estado? Cerca de las turbinas eólicas. Copiado. Llega a la línea de árboles frente a tu posición. Te daré algo de cobertura. Entendido. ¡Alto! Vehículos en camino. ¿Lo ves? ¿El del contenedor? Sí. Podría llevar un misil. Rastreémoslo. Bravo, Watcher. Hay transportes moviéndose al norte de nuestra posición. Uno lleva un contenedor. Tal vez tenga los misiles. Entendido. Por eso estamos aquí. Avanzaré por la costa para tener una mejor vista. No lo pierdas. Copiado. Fuera. Túnel bajo el camino. Usémoslo para cruzar al otro lado. Zed, te sigo. Cárteles y terroristas. Aliados insólitos, ¿no? Los terroristas viven del pasado. Los narcos piensan a futuro. ¿Qué tienen en común? Territorio y sangre fresca. Ambos atraen a la juventud. Siempre hay fila de reclutas nuevos. El pasto es más alto. Nos oculta mejor. Agáchate y no llames la atención. ¡Espera! Detecto movimientos acercan. Patrulla pequeña, adelante. Espera. Me pongo en posición. Esconde el arma, Gras. Intenta anticipar sus trayectorias. Si tienes que maniobrar, hazlo despacio y con calma. Nada de movimientos rápidos. No muevas la cabeza. Pasarán muy cerca. Responde. Adelante. Adelante, adelante. Bien, por aquí. Entendido. Fuera. Fuera. Espera. Detecto movimientos acercan. Patrulla pequeña, adelante. Esconde el arma, Gras. Intenta anticipar sus trayectorias. Si tienes que maniobrar, hazlo despacio y con calma. Nada de movimientos rápidos. No muevas la cabeza. Pasarán muy cerca. Aquí la central. Confirmo. Te escucho. Alguna la verdad. Bien por aquí. Te compio. Espera. Hay dos más. Obsérvalos con la mida térmica. Recibido. Los veo. Cuando digas. Eliminado. Somos buenos en esto. Ya podemos movernos. Gas. Estructura al frente. No hay nadie afuera. Hombre centro, quizá. Usa tu sensor de proximidad para ver si el edificio está despejado. 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 Nada adentro. Entendido. Sigamos avanzando. Parece que se detuvieron para hablar No hay necesidad de atacar Podemos pasar sin ser detectados Sigue en camino, no lo veo Copiado, yo lo vigilaré Sigamos avanzando Los árboles nos darán mejor cobertura, pero sigue alerta El camión con contenedor acaba de entrar Apago gas Parece que lo están cargando en el almacén Hay mucho personal armado cerca Copiado ¡Gracias! 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 Espera. Se abrió una vacante en el cárcel. Ya cayó. Está a la vista de otros dos. ¿Puedes cambiar tu posición y eliminar a dos de un solo tiro? El otro tipo se fue. Es todo tuyo. Acaba con él. Voy por el otro. Tres marcas y media. Abatido. Tiros limpios. Solo es él. Tres marcas y media. Dulces sueños. Estuvo bien. Espera. Otros tres lo tienen a la vista. Puede que se separen. El otro tipo se fue. Es todo tuyo. Tres marcas. Lo acabé. Mal día en el trabajo. Otros dos pueden verlo. Intenta moverte a un lugar donde puedas eliminar a dos con una sola bala. Tres marcas y media. Tres marcas. Tres elevado. ¡Suscríbete! Estoy en posición. Tres marcas. Abatido. Qué bien. Parece que el curso de francotirador-explorador sigue valiendo la pena. Parece que está despejado. Hora de ir y encontrar una forma de entrar. Te cubriré desde aquí. Ok. Copiado y entendido, señor. Atención. No hay movimiento en mi lado. Si están transportando misiles, ¿ya se fueron? ¿O están entre estas estructuras? Esperemos que sea lo segundo. ¿Ya llegaste, sargento? Maldita sea, Laswell. Es un camino largo. No todos corrimos a campo traviesa en la escuelta. Aguarda. Kaz, hay vehículos moviéndose hacia ti desde atrás del edificio. Parece que no te han visto. Con calma. Aprovecha el pasto para ocultarte. ¡Al pasto! Y esconde tu arma. Está saliendo de los vehículos. Puedes evadirlos si no te mueves. Si buscas un tiroteo, lo vas a encontrar. Lleva la armadura. Dispara la cabeza si los enfrentas. ¡Sol sea! ¡¿Qué es lo que tienes?! ¿Nada por aquí? ¡De acuerdo! ¿Qué tienes? Zona segura. Entendido. Zona segura. Despejado. Bien hecho, sargento. Gracias por la ayuda, capitán. Estás haciendo lo difícil. Lo notaste. Bravo. Buen entrenamiento. ¿Estamos entrenando, señor? Siempre entrenamos, sargento. Bien. Parece que está despejado para que cruces y busques una entrada. Entendido. En camino. Varias puertas abiertas por el edificio principal.